Vamos a hacer un tema justamente que se llama Nada le pido a Dios. Bien. En este tema, digamos, es una constatación de lo que León Gieco una vez pidió a Dios y lo que nunca llegó. Bien. Menino Garay, aquí. El dolor es cada día más fuerte, la indiferencia de la gente nos mata. Presidiendo la escala de valores, ubicada con honor está la plata. Lo injusto es cotidiano, te rompen los derechos por decreto. No puedo hacer lo que quiero con el enemigo que es el tiempo. Y nada le pido a Dios, León ya le pidió y nunca lo escuchó. Nada le pido a Dios, León ya le pidió y nunca lo escuchó. La guerra y la hostia son el pan de todos los días. Al mundo lo manejan entidades con mentiras vestidas de verdades. Se te cuelgan de la cruz. Entre los hermanos hay traición. Dios almuerza solo. Se reserva el derecho de ambición. Nada le pido a Dios, León ya le pidió y nunca lo escuchó. Nada le pido a Dios, León ya le pidió y nunca lo escuchó. Tal vez Dios esté enojado y no quiera escucharnos más. ¿Por qué le transformamos este mundo en un campalache universal? Disculpen si lo ofrendo al león y a todos los creyentes. Desahuciados y que están en este mundo de humano indiferente. Nada le pido a Dios, nada le pido a Dios. Nada le pido a Dios, León ya le pidió y nunca lo escuchó. Sin embargo, espero. Nada le pido a Dios, León ya le pidió y nunca lo escuchó. Sin embargo, creo. Nada le pido a Dios, León ya le pidió y nunca lo escuchó. Sin embargo, espero. Nada le pido a Dios, León ya le pidió y nunca lo escuchó. Si se calla el cantor, calla la vida y nunca lo escuchó. Si se calla el cantor, calla la vida, y nunca lo escuchó.